Un lavamanos en oro me salva más de un semestre Sí, te salva la vida, no tenías de estudiar Un como tres Me termina la carrera ya Por eso es Pueden hacer dos, tres veces más con dos Fue un lavamanos Fue un lavamanos, ¿no? Sí Alón bruchado, bien A que lo ponga en la casa, profe, un regalo Un regalo, no me soné de mis semestres de pago de edad Bueno, hoy ya se salvaron porque están de afán Porque la idea es Si hubieran venido conmigo, tenían que haber trotado Y ya les voy a mostrar por dónde Ustedes eran de cantidad de abogados que venían ¿Verdad? Sí, sí, la coherencia del discurso Esas alemanes también venían mamados Cuidado, se rebalan, cuidado Cuidado, se rebalan Aquí a la derecha Vámonos, por aquí a la derecha Vamos, vamos, vamos Patroneando la memoria por Siloé, en medio de la lluvia Con estos chantieros de Lucía Jardín Encina, buena tarde Gracias, muy amable 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 Gracias, muy amable